El pequeño Darío no sospecha lo que le espera cuando suba al trono. Todavía su reino se halla aquí arriba. El viento es su aliado y su castillo sólo un sueño. Abajo, el país es gobernado por Ciro el Grande, de la dinastía de los Aqueménidas. Han transcurrido 20 años. Corre el año 520 antes de nuestra era. Darío gobierna el gran imperio persa y regresa a este lugar que más tarde se llamará Persépolis, la ciudad de los persas. Forman parte de su séquito los mejores arquitectos y artistas, rebosantes de ideas y portadores de nuevos estilos arquitectónicos. El lugar en que se encontró el acta de fundación. El rey Darío publica lo siguiente. Mi imperio, que va desde el Jansé hasta Cus, y desde la India a Esparta, me lo regaló Aura Mazda, el mayor de los dioses. Que la protección de Aura Mazda caiga sobre mí y mi palacio. Los arquitectos y urbanistas de Persépolis provienen de distintos países. Los primeros indicios de la visión de Darío. Apertura multicultural. Adoptar en vez de devastar. Variedad de opiniones en lugar de represión dictatorial. Sólo así puede construirse una ciudad real, que en lo que respecta al diseño y audacia, simplemente resulta incomparable. El palacio del rey. Un gran pabellón. Tal vez, así era la vista desde el dormitorio. Restos de un piso color púrpura. Un sirviente camino del baño. El soberano protegido por sus guardaespaldas. La guardia del palacio. A Darío, le hace falta todavía un marco adecuado que exprese la singularidad de su rango. Las delegaciones que a menudo habían estado de viaje durante semanas para presentar sus respetos y obsequiar con regalos al rey, han de retornar impresionadas por el lujo y la magnificencia de la capital del inmenso reino, que se extendía desde el Danubio hasta el Indo. Se proyecta una sala del trono como nunca la había visto el mundo. Dimensiones gigantescas. 110 metros de largo por 110 de ancho. Cubierta por un techo que descansa sobre columnas de 20 metros de alto. Una vez más, se reconoce una de las intenciones de Darío. Mezclar elementos de todas las culturas sometidas. Grecia, Mesopotamia, Egipto. Para formar con ellas un estilo propio e inconfundible. Su palacio parece modesto comparado con la sala de audiencias proyectada. Una apadana. Los mismos elementos que en los templos griegos. Pero nada sagrado albergarán estas naves. Desde aquí, se dirigirá la primera potencia mundial que conoció la historia. Todavía no se concluyen las obras de la terraza de 15 metros de altura. Pero los canteros griegos ya han comenzado a levantar las primeras columnas. Trabajan estrechamente con los artesanos persas, excelentes maestros carpinteros. Para el enorme techo, necesitan 250 vigas de cedro de 10 metros de largo y un metro de ancho. Miles de personas trabajan en la obra, pero no como esclavos, sino con una retribución conforme a su rango y a la calidad de su trabajo. Los capiteles, ricamente ornamentados, iban a sostener el techo más caro de Oriente. Persepolis no es sólo el sitio donde reside el soberano, sino un símbolo de su poderío. Aquí se decide el destino de millones. Darío, manager del poder, planea un complejo administrativo, una gran oficina. La sala de las 100 columnas, se llama el proyecto. Rodeado de archivos, un equipo de funcionarios públicos controla la vida del imperio. Listas de salarios, cuentas de viaje, impuestos, registrados con letra cuneiforme en tablas de arcilla. Cientos de miles de esas tablillas deben de haber obrado en los archivos del Gran Reino Aqueménida. Los datos almacenados en la central de este temprano imperio se habrían disuelto en polvo hace mucho tiempo de no haberle prendido fuego a Persepolis, Alejandro Magno, en el año 330 antes de nuestra era. Una pequeña porción de las tablillas de arcilla quedó bien cocida y, por tanto, preservada para la posteridad. Así sabemos, por ejemplo, algunas cosas sobre Farnaca, el mayordomo mayor de su majestad Darío. Cuánto ganaba, qué viajes hizo, cómo era el sello con el que firmaba documentos cuando iba de viaje, documentos que luego se enviaban a la central para ser archivados. El estudio de este tesoro de informaciones en escritura cuneiforme nos permite formarnos una idea del reino de Darío. Asombra lo moderno de la administración estatal. Los hombres y las mujeres, por ejemplo, recibían los mismos salarios. Todos los súbditos se beneficiaban de la red social, desde el soldado hasta el recién nacido. Las mujeres podían tomar vacaciones cuando estaban embarazadas y había raciones extra para los pobres. Las tablillas contienen también datos sobre las funciones del gran tesoro de Persepolis. Por ejemplo, en el año 467 antes de nuestra era, trabajan allí 1.348 artesanos bajo la dirección de una mujer. Ella es quien recibe el salario más alto. Se elaboran muebles y telas de lujo para los palacios. Se trabaja plata y marfil de Egipto, oro de nubia e india. El tesoro ocupa una sección rigurosamente vigilada dentro de la corte, con una guardia propia. En total, se encuentran acantonados en Persepolis 10.000 hombres, que forman un cuerpo de élite, la Guardia Inmortal. La puerta del ejército nunca se terminó. La fiesta más suntuosa celebrada en Persepolis era la fiesta de Año Nuevo. Filas interminables de congratulantes de todos los países, poblaban las escaleras y los pabellones. Para los artistas, motivo suficiente para representar el tema en la decoración de todo el palacio. Pero Darío era un estadista demasiado serio, como para construir Persepolis solo para servir de telón de fondo a una fiesta. Darío era un rey justo, que consiguió, gracias al espíritu de tolerancia y a una administración eficiente, mantener unido un imperio compuesto de 28 etnias. Su vista hace pensar que el mejor artista del mundo reunió en un mismo lugar las mejores obras de arte. El conocimiento de los temas sociales durante su soberanía se lo debemos a su legado artístico y a las inscripciones de su tumba. No quiero sentir las injusticias que se cometen con los débiles. Me gusta lo que es correcto y no siento nada por los mentirosos. Súbdito, no pienses que lo que hace el fuerte siempre es correcto. Valora los esfuerzos del débil. Para los emisarios de todas estas etnias, era un honor pertenecer a la delegación de Persepolis. Todos eran partes de un gran todo del que podían sentirse miembros útiles. Darío murió el año 486 antes de nuestra era, sin ver concluida la sala de audiencias. Pero el gran rey continuó viviendo en la memoria de los delegados. Poco menos de 200 años duró el sueño de Darío. La venganza por la destrucción de Atenas arrolló luego el reino de los Aqueménidas. Atenas arrolló luego el reino de Darío.